Impresionados nos quedamos de la cantidad de gente que presenció este acto. Esa era la parte seria, pero continuamos con nuestra serie de humor, porque ese estudiante que vino a Salamanca, Forrest Hemingway, también ha querido tratar esto de otro punto de vista. Claro que sí, la presentación de un libro en la que el público es el ingrediente esencial, pues pobre del que pillara, Forrest Hemingway. Buenas tardes, domingo 2 de octubre, 14 horas. Acabamos de presenciar la presentación de este libro, que habla de las ferias del año pasado, y también la presentación de los carteles de este año. Vamos a hablar enseguida, seguro, para USA TV, con Pepe Llanes, el alcalde de esta localidad. Vamos a ver si lo encontramos. Es increíble, acabamos de pedirle a un personaje muy importante aquí en España, para USA TV. Hola, buenas, buenas. Hola. Señor Yamazares, para usted, ¿qué hace un político de primer nivel como usted aquí en Olva de Tormes? Aquí viendo algo del programa de las fiestas, hombre, para darlo por otro agonista. Ser orgulloso que el alcalde sea de los suyos, es de los suyos. Sí, no, vamos, yo no, yo soy antipolítico. Pero, ¿Yamazares antipolítico o no es posible? Sí, sí, no, no me meto en política. Pero se ha retirado ya por la amplia influencia de gente en sus mítines. Sí, todos los mítines. Bueno, que mucha suerte con su nueva zaña y a curar las pupitas que tiene en la boca, ¿eh? Ahora con un video no las curamos. Las curar, venga, otro trompas, venga. Hasta luego. Seguimos preguntando a la gente de Olva de Tormes que ha estado aquí esta tarde en la presentación del libro y de los carteles de este año. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Pepita Fraile. ¿Pepita? Fraile. Pepita Fraile. ¿Tiene que ver algo con los ganaderos, los frailes? No. No, tenía pinta. Le queríamos preguntar, nosotros estamos informando sobre los carteles de las ferias de Toros de aquí de Olva de Tormes. Menuda tarde de Toros, ¿no? Tenemos a Javier Valverde, David Rivera Alfandi y Francisco Rivera Ardoñez. Muy buena tarde, ¿no? Muy buena se presenta, sí. ¿Usted es ciudad? Sí. Sí. El resto de la feria, los rejones, todo lo demás. Muy buena también, sí. Andy Cartagena y Sergio Galán muy buenos. Pero bueno, que solo sustituye uno, ¿no? ¿Otro? Sí, el nuevo Sergio Galán sustituye así por... Bueno, pero también se presenta muy buen cartel, ¿eh? Le gusta entonces. Sí, sí. Pues... Está muy bien presentada en las ferias este año. Se supone que David Cibera Alfandi fue el triunfador en la feria de Salamanca, ¿sí? Por la Puerta Grande, David Cibera. Sí. ¿Le gusta a David Cibera como? Mucho. Correa, como canta... Está de todos, mucho. Mucho. Sí entiende, ¿no? Entonces, a David Cibera se lo vio. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Vale. Tengan cuidado. Muy discreta, vestida. Gracias, gracias. Qué discreción. La gente va unas pintas y no le importa, bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos preguntando a los albenses sobre la presentación de este libro y de los carteles de la fiesta de este año. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Albense también, supongo. Sí, sí, Albense. ¿Qué opina usted sobre los carteles de este año? Pues, hombre, no puedo opinar... Está aquí cotidiano la señora en segundo. ¿Ya ha terminado? Seguimos en toda la entrevista. Podemos seguir, ¿no? Gracias. ¿Qué opina de los carteles? Hombre, pues yo creo que es una maravilla, ¿no? Porque aquí en Arbense, cada año yo creo que va más este pueblo. Y en fiestas y carteles, pues yo creo que se va superando cada año, año tras año, ¿no? Nos hemos enterrado que el alcalde, Pepe, de este pueblo tiene en su oficina del ayuntamiento, en vez de una foto del rey de España, tiene una foto del Che Guevara. ¿Usted ha posado por esta foto? No, 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 no he posado por esta foto. Porque hemos visto, sí, el pobrecido es asombroso, ¿no? Por el que lleva la barba. ¿Puede quitar los óculos de gafas? ¿Eh? ¿No ha posado usted por la foto del alcalde del Che Guevara? No, 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 no. No ha posado, no. Bueno, favorices fiestas, que pasen unos buenos días. A ustedes, gracias. Gracias. Está con el alcalde de Gomecello. Hola, hola, buenas. Buenos días, ¿qué? Pepe Llanes, está usted crecido. Ah, me digo, a ver si era con la presentación, está ha ido crecido. Hemos visto que se ha presentado el libro del año pasado, de las ferias, que también se han presentado los carteles de este año. ¿Cómo es que, no sé, tiene usted una foto del Che Guevara en su oficina, su despacio? Bueno, yo tengo una foto del Che Guevara porque soy un, no un enamorado, ni un forofo del Che Guevara, sino simplemente, desde hace muchísimo tiempo, lo tenía como un norte, como un norte, y lo sigo, pues, teniéndolo presente, no en mis actos, ni en por qué la vida cambia, lo que se entendía entonces como un comunismo necesario para Cuba, hoy a lo mejor yo no lo puedo entender así, pero en definitiva, para mí, Ernesto Che Guevara es uno de los personajes emblemáticos de la historia, y lo seguiré teniendo. La presentación bastante bien, emotiva, el Che Guevara es su norte, su sur, ¿cuál es? Yo es que no es mi norte el Che Guevara, y yo no tengo ni norte ni sur, el norte y el sur, el este y el oeste, está en la gestión diaria, está en el trabajo, está en saber cumplir con la demanda de un pueblo, proporcionarle un bienestar social mejor cada día, una calidad de vida mejor cada día, por lo tanto, yo no tengo el norte, el norte es el día a día, el trabajo diario, el trabajo cotidiano, yo creo que lo importante es saber corresponder con la confianza que la gente te da, la gente te pone, la gente te quita, y ese es mi norte, que Alba de Tormes es la responsabilidad que tengo como diputado y como alcalde, que se cumpla cada día a satisfacción de todos los albenses, sé que nadie somos perfectos, y por lo tanto debemos de corregir de forma inmediata cuando vemos algún defecto. Hemos visto que ha habido gran influencia del público, el norte, el sur, ¿usted se considera la brújula de la política en este entorno de Salmantino? No, para nada, no, es que, ¿quién es la brújula? Yo no sé a qué viene esta pregunta, no entiendo qué significa la brújula. Sí, yo tengo una responsabilidad que viene emanada de las urnas e intento cumplir con la responsabilidad, pero la brújula yo no me puedo considerar, ni en la política ni en mi casa. Ya por último, porque veo que sí tiene de político lo que raja. Hemos visto que han llegado el libro, suíjate, el libro, una marca páginas, el folleto para ver lo que hay, y un cartel para, lo enseñamos a cámara, ¿está ahí? Sí, aquí viene Alba de Tormes, aquí ya sí que puedo utilizar usted el norte, el sur, el este, sí. Sí, mucha cosa de este papel, el vino y la tortilla española... No, no, nosotros como ayuntamiento no tenemos capacidad para invitaciones, ni vinos españoles, ni nada de eso. Nosotros, la inversión es para satisfacción de todo un pueblo. Este libro se amortiza por sí mismo con una publicidad de los industriales y empresarios de Alba de Tormes. El libro pequeñito es un libro que es la cabecera para saber todas las actuaciones que hay en Alba de Tormes. El marca páginas es lo que refleja la síntesis de la portada del libro y del coleccionable. Y el coleccionable, todos los años entregamos uno que la gente los tiene como algo suyo. Por lo tanto, ahora sí, norte, sur, este, oeste. Pues qué bonita, qué bonita lámina, una lámina aérea del año 1994, donde... Se va a contar desde 1994 hasta ahora, porque le veo con ganas. Bien. Que, bueno, enhorabuena de verdad, como no tenemos vino español aquí, vamos a ver si comemos. Enhorabuena alcalde y felices fiestas, ¿eh? A vosotros, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Oye, esto, esto, ¿qué es? Toque lo que hay. Para USA TV, para Salamanca Televisión. Tenemos Televisión Salamanca, que es de USA TV. Televisión Salamanca. Muy bien. Le decidemos. Alcalde, felicidades. Esto, esto, no. Ah, sí, porque ya que nos da esto. Muy bien, ya que es lo único que da. Venga, gracias. Joder, no hay tortilla, ni vino, ni nada. Cojo los bártulos y nos vamos. Chicos, vamos a comer que aquí nos da más que la brasa. Hola. Pepe, perdónale, por supuesto, porque aunque no tuvieran vino ni tortilla, yo lo vi irse acompañado de Rossi, la madre de Javier Valverde, con lo cual presiento que comió estupendamente. Claro, este lo que quería era comer gratis, claro que no. A la palabra de Tormes se portan siempre fenomenal con Televisión Salamanca. Lo que pasa es que, bueno, estos americanos son así. Son así. ¡Nos vamos!